Para poner fin a la controversia sobre los privilegios de las celebridades, los miembros de BTS ahora se alistaron en el ejército y detuvieron oficialmente todas las actividades musicales. Comenzando con el hermano mayor Jin y terminando con el hermano menor Jungkook, todos los miembros han estado o han comenzado a realizar su servicio militar, lo que provocó que todas las actividades de BTS se pausaran oficialmente, incluidas las actividades militares y el movimiento en solitario. Actualmente, lo que los fans pueden esperar son los proyectos secretos en los que trabajaron los chicos antes de alistarse, que pronto serán publicados por la empresa gestora en un futuro próximo. A pesar de la pausa, las expectativas para BTS siguen siendo altas ya que se espera que los siete miembros cumpliten su servicio militar y regresen en 2025. Jin se alistó en el ejército en diciembre pasado y ha estado sirviendo como asistente de enseñanza desde julio. También es el primer miembro de BTS que pronto será dado de baja del ejército y regresará a los brazos de ARMY. J. Hope, quien se alistó en el ejército en abril, también recibió atención al lograr otros honores en el ejército. Por otro lado, Suga comenzó a desempeñarse como oficial de servicio comunitario en septiembre y será dado de baja en junio de 2025. El cuarteto RM, V, Jimin y Jungkook se alistaron a mediados de noviembre de este año, en el cual V postuló para el equipo de tarea especial, SDT, y Jimin y Jungkook se unieron al centro de entrenamiento de la división de infantería digital 5, donde Jin está trabajando. Como asistente de instructor, lo que lleva a una reunión especial. En el año de su décimo aniversario, BTS celebró la celebración BTS Festa 2023, que incluyó varios eventos como el concierto masivo en streaming BANG-BANG-CON que causó sensación a nivel mundial. Aunque no fue posible realizar una presentación grupal completa debido al alistamiento militar de Jin, los miembros han logrado hitos personales significativos a través de muchas actividades diversas en solitario. Como se esperaba, Jin pronto compensará a los fans con productos musicales personales después de ser dado de baja del ejército, mientras espera la reunión completa de los siete miembros en el escenario en el futuro. El regreso de todos los miembros en 2025 es más esperado que nunca, ya que coincide con el décimo aniversario del álbum de 2015 del grupo, The Most Beautiful Moment in Life. El presidente de Big Hit Music, Bang Si Hyuk, también insinuó el lanzamiento de un álbum especial para conmemorar esta ocasión y expresó entusiasmo por las perspectivas que traerá este álbum. El presidente de Big Hit Music, Bang Si Hyuk, también insinuó el lanzamiento de un álbum especial para conmemorar esta ocasión y expresó entusiasmo por las perspectivas que traerá este álbum.